Hola, en Maclub Virtual nos piden ayuda con este ejercicio. Debemos calcular esta integral donde R es la región acotada por estas rectas. Vamos a explicar el ejercicio. Esta es la integral y estas son las rectas que limitan la región. Para resolverla fácilmente vamos a hacer un cambio de variables utilizando el método del Jacobiano. Como aquí tenemos x más y, acá también, x menos y, acá también, pues es fácil suponer que debemos hacer u es igual a x más y y v igual a x menos y. Como necesitamos expresar a x y y en función de u y v, lo que voy a hacer ahora es sumar esta ecuación que voy a llamar 1 con esta ecuación que voy a llamar 2. u más v será igual a x más x, 2x, y menos y se cancela. De aquí obtengo que x es igual a u más b sobre 2 que pasa a dividir. De manera similar haré para obtener y. Ahora voy a restar las ecuaciones 1 y 2, u menos v igual a x menos x, que se anula, más y menos menos y, sería y más y, 2y. De aquí obtengo que y es igual a u menos v sobre 2. Esto lo necesito para calcular el Jacobiano. Ahora, los límites de la integral cuando lleguen los cambios de variables, aquí se ve fácilmente que u, que es x más y, va a estar comprendido entre 1 y 4. Y v, que es x menos y, estará comprendido entre 1 y menos 1. Pero como me imagino que en el examen te toca hacer eso, entonces vamos a hacer las dos gráficas. Inicialmente vamos a trabajar en el plano x, y, veamos. Voy a llamar a esta ecuación a, esta ecuación b, esta c y esta d. Listo. En la ecuación a, si la x es 0, y es 1. Así que tendría un punto acá. Y si la y es 0, x es 1. Aquí está el otro punto. Puedo trazar la recta a. Vamos con la b. Si x es 0, y es 4. 1, 2, 3, 4. Si y es 0, x es 4. 1, 2, 3, 4. Obtuvimos esta recta. Vamos ahora con c. Si x es 0, menos y es menos 1. Es decir, y es 1. Queda aquí. Y si y es 0, x es menos 1. Acá. Obtenemos esta recta. Y la última. La recta d. Si x es 0, menos y es 1. Por lo tanto, y es menos 1. Y si y es 0, x es 1. Acá. Obtenemos esta recta. Así que la región inicial es la comprendida entre las cuatro rectas. Esto era en el plano x, y. Ahora vamos a graficar en el plano u, v. Como te dije de una vez, uno puede saber que esto va a quedar desde, desde menos 1 hasta 1. Y desde 1 hasta 4, lo que nos va a quedar es este rectángulo. Y esa es la región. Pero si quieres vamos a hallar esos puntos también. Voy a empezar con este punto. Este punto es de coordenadas 0, 1. 0, x, 1, y. Para la u, 0, x, 1, y nos da 0, más 1, 1. Y para v, 0, x, 1, y da menos 1. Así que este punto va a quedar ahora en 1, menos 1. 1 para la u, menos 1 para v. Voy con el siguiente punto. Este. Aquí la x es 1 y la y es 0. Entonces, u será igual a 1 más 0, 1. V será 1 menos 0, 1. El punto tiene coordenadas 1, 1. Queda aquí. Este punto es este. Vamos con otro punto. Este. Aquí las coordenadas serán 1, 2, 2.5 y 1.5. 2.5 más 1.5 es 4 y 2.5 menos 1.5 es 1. Obtengo el punto. Obtengo el punto 4, 1.5 es este. Y por último, tenemos este punto de coordenadas x, 1.5, y 2.5. 1.5 más 2.5 es 4, 1.5 menos 2.5 es menos 1. O sea, el punto 4, menos 1 es este. Y esta es la nueva región. Lo que sigue ahora es hallar el Jacobiano. Recordemos a qué equivale. Derivada parcial de x con respecto a u. Derivada parcial de x con respecto a v. Derivada parcial de y con respecto a u. Derivada parcial de x con respecto a v. Esto es igual a derivada parcial de x con respecto a u. 1.5. Y de x con respecto a v. También 1.5. Ahora, derivada de y con respecto a u. 1.5. Derivada de y con respecto a v. Menos 1.5. Vamos a calcular ese determinante. 1.5 por menos 1.5 es menos 1.4. Menos 1.5 por 1.5 es 1.4. Menos 2.4 que equivale a menos 1.5. Y ya estamos listos para resolver la integral. Recordemos que era esta. La voy a transformar de la nueva función por el valor absoluto del jacobiano de u de v. Ok. Tenemos integral desde menos 1 hasta 1 para v. Integral desde 1 hasta 4. De la función vamos a hacer el cambio de variables. Aquí era x más y al cuadrado. O sea, u al cuadrado por Euler elevado a x menos y que es v. Por el valor absoluto del jacobiano que nos dio menos 1.5. El valor absoluto de menos 1.5 es 1.5. Por du de v. Entonces, esta integral es más fácil de resolver. Inicialmente vamos a tomar esta integral desde 1 hasta 4. Como es con respecto a u, un medio Euler a la potencia v son constantes. Y queda la integral de u a la 2 de u que es u a la 3 sobre 3. Esto va desde 1 hasta 4. Nos queda 1 sexto y reemplazamos. 4 elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3. Este 3 ya lo dejé acá 3 por 2 es 6. 4 a la 3 es 64. 1 a la 3 es 1. Nos queda 1 sexto por 63 por Euler elevado a la v. Esto tiene tercera. Tercera 21. Tercera 2. Y esto es lo que vamos a tomar para hallar la segunda integral. Integral desde menos 1 hasta 1 de esto por dv. ¿Cuánto nos da? 21 medios por integral de esto. Recordemos que es ella misma. Desde menos 1 hasta 1. Reemplazamos Euler a la 1 menos Euler a la menos 1. Puedes dejarlo así o puedes expresarlo como Euler menos 1 sobre Euler. Cualquiera de las dos soluciones es válida puesto que es la misma expresión. Y eso es todo. Esta es la solución de esta integral acotada por estas rectas. Espero que se haya entendido toda la explicación. Te agradezco mucho mucho si le das me gusta el video, si te suscribes a mi canal. Seguimos en contacto, éxitos, bye.